Este es un festival que organizamos todos los años. Llevamos ya 16 años organizando porque vimos que había muchos vecinos nuevos en el barrio y queríamos que la gente supiera un poquito de su cultura, de su forma de divertirse y de su forma de bailar. Ya son 5 o 6 años que venimos y acompañamos a todos los artistas y vecinos de San Nicacio en estos festejos. Hacemos danzas del Oriente Medio, del Norte de África, danza oriental clásica, folclor y danza fusión con muchas danzas más del mundo. Vamos a presentar unos bailes y canciones vulgaras. Siempre recibimos muchísimo aplauso, siempre la gente nos ve con mucho gusto y somos muy interesantes para ellos porque este se ve muy poco aquí en España, por los trajes, por la forma de bailar que es muy típica para nosotros y es muy difícil para conseguirla. Estamos haciendo la música sobre África y la danza y percusión africano y los bailes típicos de Senegal, África y también la ritmo. El festival tiene muy buena acogida, la gente está encantada con los grupos que vienen. Llevamos ya muchos años y siempre responden muy positivamente a esta acogida. La verdad que la gente lo coge súper bien. Yo donde estoy con mi grupo y la gente está todo encantado. Eso está en mis orígenes. Yo no puedo otra cosa. Intenté, intenté, pero no se me da bien. Eso es lo que se me da.